Paul Lemos de regreso a la palestra pública, esta vez por la señal de Telepremier, donde tendrá un programa matinal. Veamos lo que nos contó. Amigo de Parándola, ¿sabes? Me encuentro con Paul Lemos, que estuvo hace tiempo perdido en la pantalla. Sí, bueno, contento, amigo, de regresar nuevamente a la palestra, al ruedo. Esto me llena de emociones, de gratitud, también porque me tomaron en cuenta en este nuevo proyecto y feliz de estar ahora en esta nueva pantalla Telepremier, que sin duda va a enamorar al corazón de los ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo estuvo alejado? Prácticamente, ya que serán unos tres años, tres años y un poco más. Claro, mi último canal fue Gama. Cuéntanos, ¿quién lo tiene preparado para Telepremier? ¿Cuál va a ser su programa? Bueno, mi programa va a ser un matinal para las amas de casa, para los papitos, para los niños. Justamente estoy compartiendo también con Fernanda Gallardo, que está en esta etapa de madre por tercera ocasión. Y feliz, feliz de formar parte de este gran proyecto, de este gran equipo humano. Y bueno, hay muchas sorpresas, muchas cosas que vamos a realizar y nos vamos a arriesgar a hacer nuevo contenido para la televisión, ya que sabemos que está migrando todo esto a un mundo digital y pues allá apuntamos. ¿Horario, fecha, que sale el presupuesto programa? Bueno, ahí ya mismo en la rueda de prensa se van a enterar de todos los pormenores, pero el horario va a ser de 10 a 11 de la mañana. Sabemos que no solamente va a ser visto por internet, sino también va a ser señal de cable. Exacto, retransmitido en otros canales, en otras ciudades. Todos esos detalles ya poco a poco los irán conociendo, pero lo importante es que estamos felices de la apertura y toda la facilidad que nos han dado en otros canales, en otras provincias, porque están muy contentos, esperando ya el gran estreno de Telepremier. ¿Paulemos? ¿Está casado? ¿Nedo? ¿Cómo va? Bueno, me va a sacar porque, discúlpame nomás. No, ahorita estoy tranquilo, contento, emocionado en mis proyectos, mi hija, mi parte, mi pilar más importante, mi familia, mi mamá. Y parte personal, tranquilo, es lo que puedo decir, tranquilo y enfocado en mis proyectos. Entonces, ¿eso quiere decir que las chicas pueden meter carpetas? Sí, pueden, pueden, pueden. Yo también puedo meter carpetas ahí. Si hay una chica, meto carpetas. ¿Cuál es la expectativa de una chica ideal para Paulema? Bueno, que sea, que sea más que nada súper respetuosa, que entienda mi trabajo y que tengamos, que sea muy divertida, ¿no? También y que tengamos cosas en común. De ahí, bueno, obviamente viene la parte de entrega con mi hija, que comparta, nos sintamos bien. Y, bueno, físicamente que tenga sus cualidades también. Que tenga bien, bien, sus buenas porciones por ahí. Ajá, eso. Bueno, Pablo, entonces invito a todos los seguidores de Farándula Suave a que vean su programa y que sigan a Telepremier. Ok, listo. Un abrazo inmenso a todos los amigos de Farándula Suave. Muchas gracias por estar aquí con este gran servidor. Y los invito para que no se pierdan todas las programaciones que vamos a ofrecer en Telepremier. Espectacular. Llegamos a revolucionar la pantalla, chica. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Reporto para Farándula Suave. El Puma de la Farándula.